Se vinieron, se vinieron, se vinieron las fiestas patronales de Corrales, Corrales Sombrerete. Iniciamos con un grandioso coleadero boleteado, este próximo 20 de enero, 2023, en Corrales Sombrerete. Dando inicio a las 10 de la mañana, por la mañana se presenta un tamborazo de la región. Por la tarde, llega Banda El Navegante. De rey blanco, eres y eres salitrillo. ¡Banda El Navegante! Banda El Navegante. ¡Voy a cantar un corrido de Río de Medina! Conocido, del estado Zacatecas, de San Bajo ha nacido. Con 80 toros nunca antes coleados, habrá premios para los mejores coleadores. ¡Guapas damitas estarán premiando! No se permite la entrada de bebidas embriagantes, ni vendedores ambulantes. Para compra de boletos, llamar al número 493-168-5786. 433-880-2018. Y 433-109-0286. Te esperamos en Corrales Sombrerete, este 20 de enero. ¡Allá nos vemos!